Sueña, sueña mientras yo te arruinaré con el hechizo de esta oración que para ti porque duerme, duerme tranquila y dulce piel que contemplándote con pasión la noche pasa yo bien quisiera que nada apartarnos pudiera jamás porque mi amor y mi vida y mi todo eres tú, mujercita idea duerme, duerme mientras yo te arruinaré con el hechizo de esta oración que para ti soñé yo quisiera que nada apartarnos pudiera jamás porque mi amor y mi vida y mi todo eres tú, mujercita idea duerme, duerme mientras yo te arruinaré con el hechizo de esta oración que para ti canté ooooh 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 ooooh